después de tanto tiempo ha llegado el momento que muchos estábamos esperando tal vez otros no tanto porque pues no estaban suscritos al canal o es la primera vez que nos visitan si es así suscríbanse y activen la campanita de notificaciones ya que aquí nos encantan este tipo de proyectos así es que en esta ocasión le vamos a fabricar el cajón a los 8 mini subwoofers eva xeres de 4 pulgadas así es que sin perder más tiempo acompáñenme a realizar los cortes con el router cnc por cierto amigos les presento nuestro nuevo taller está un poco rústico pero tenemos un poco más de espacio ahí ya tenemos este la hoja de mdf de 18 milímetros para realizar nuestros respectivos cortes que vamos a realizar por supuesto con el router cnc seguida tenemos casi todos nuestros cortes así es que comenzamos vamos a darle a que inicia el router cnc están y 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 Lo que cortamos en el router CNC es lo que viene siendo su tapa superior La frontal donde va el port de entonación Sus dos laterales, refuerzo y unos aritos Que son para realizar el tubo de nuestro port de entonación Aún faltan más cortes Pero vamos primeramente a sacar todos estos amigos Ya para posteriormente copiar algunos y comenzarlo a ensamblar Listo, ya saqué todos los cortes Por supuesto, pues al momento de cortar Se le ponen estas pestañas para que pueda sujetar la pieza Y no se corten chuecos Que los tienen prácticamente todas las piezas Así es que lo que voy a realizar es rebajarlo Con nuestra fresa recta con valero ¡Suscríbete! 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 Y así es como quedaron amigos Como pueden observar nuestra tapa superior parece un dominó Ahorita pues voy a copiar los cortes que me faltan Y ahorita nos vemos Como pueden observar amigos Ahí ya están la mayoría de nuestros cortes Y digo mayoría porque pues aún nos falta nuestro flare Pero pues lo voy a cortar más adelante Y pues ahora sí amigos viene lo bueno Vamos a comenzar a armarlo Vamos a recargar nuestra pistola de clavos Probablemente dirán ¿Por qué en vez de clavos mejor no le metes tornillos? Que queda mejor Y pues sí amigos Pero pues en esta ocasión le voy a poner clavos Debido al acabado que le quiero realizar al cajón En sí la mayoría de mis cajones los realizo con tornillos Pero pues en esta ocasión por el acabado vamos a poner clavos Y pues utilizó un resistor que es de muy buena calidad Y no vamos a tener ningún problema con que pues se vaya a despegar O cosas por el estilo ¡Suscríbete! 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 Y así es como va a quedar nuestro port de entonación Como pueden observar en esta ocasión amigos Nos quedó muy cortito debido a la entonación que va a tener este cajón Que pues no se los mencioné Pero pues este cajoncito va a tener dos pies cúbicos netos Y va a estar entonado a 45 Hz Debido pues al pequeño tamaño de los mini subwoofers Y su frecuencia de resonancia Que decidí ponerlo a esa frecuencia Conforme a la marcha voy a estar realizando varias pruebas A ver si podemos bajar aún más la frecuencia A ver cómo se comportan a 45 Hz Y si veo que podemos bajar más la frecuencia Pues lo vamos a realizar Así es que pues ahorita continuamos a poner su tapa frontal ¡Suscríbete! 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 Antes de poner nuestra tapa superior amigos Vamos a hacerle un rebaje Aquí donde va el subwoofer Para que nos quede al ras de la madera Aprovechando de que nos salió otro cajoncito con el mismo tamaño del pop Pues vamos a realizar de una vez los dos flares Uno para el cajon de mini subwoofer y el otro para el cajon que nos pidieron Como pueden observar amigos ya casi está listo nuestro cajoncito Vamos a continuar a poner su tapa superior ¡Gracias! 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 Como algo extra en este video nos acaban de traer estos subwoofer Digital DeepSims También para que le fabriquemos un cajon acústico vamos a sacarlo para mostrárselos Nada más de rápido Que chuletotas amigos se ven chuladas estos subwoofers Supuestamente son de 600 watts RMS Soportan más sin ningún problema yo digo Se ven chonchos de 600 a 1200 rms que chuletotas dejen su pulgada arriba si les gustaría ver el proceso de fabricación del cajón acústico de estos monstruos así es que continuamos con la fabricación de este pequeñito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno amigos creo que este video ya se extendió bastante así es que hasta aquí dejamos este video de la fabricación de este cajón y pues se preguntarán porque ahora no redondeaste las esquinas, no pintaste el flare o no le aplicaste body o cosas por el estilo y pues si lo quiero hacer amigos pero más adelante pero también pues ya quiero escuchar estos ocho mini subwoofers en este cajoncito y pues la verdad ahorita tengo algo de trabajo por lo que pues voy a posponerlo para realizarlo más adelante ya que pues si me gustaría dejar un buen acabado en este cajoncito y pues si este video les gustó por favor apoyen dejando su pulgar arriba que eso me ayuda bastante a seguir subiendo videos de este tipo y que les parece amigos si llegando a los 1500 likes les comparto el video del demo de estos pequeñines ya que me imagino que ustedes también ya tienen muchas ganas de ver como se desempeñan estos pequeñitos en este cajon acustico y pues sin más amigos muchas gracias por ver suscríbanse si aún no están suscritos y nos vemos en el próximo video con más audio card adiós y dejen su pulgar arriba para que luego luego subamos el video del demo de estos pequeñines ahorita pues luego luego también amigos voy a realizar su instalación ya para subirlo a la automóvil y